Y dado inicio a los miércoles de Boku Yaba y quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los que estuvieron en el stream improvisado del día lunes, sub tirándole a martes, muchas gracias por haber estado conmigo una horita por lo menos echando desmadre, hablando de anime y otras cosas, así que también aprovecho la oportunidad para invitarlos el día jueves, tirándole a viernes, a las 11 de la noche para poder participar en otro stream improvisado, la verdad no esperen gran cosa, simplemente estar echando desmadre, ya saben, 11 de la noche en este canal. Y bueno continuando con lo que nos interesa realmente, en que continúa la historia de Ishikawa y Yamada después del besazo que se dieron en el capítulo 127, y bueno este capítulo comienza tal y como lo dejamos en el capítulo anterior, con Ishikawa y Yamada pegándose ese besote, podemos ver a Ishikawa diciendo que no escucha absolutamente nada a su alrededor, ni siquiera la repugnante canción que escribió. Estando perdido en los labios de Yamada, ha llegado a la conclusión que todo este sobrepensamiento ha sido algo sin importancia, aunque en ese momento siente que está perdiendo la conciencia, y si el cabrón se le olvidó respirar. Dejándonos esta imagen, que seamos honestos, puede llegar a pasar en la vida real. Afortunadamente esto impide que continúe el beso, para que unos participantes del concierto puedan pasar libremente por las escaleras. Es aquí donde podemos ver a Yamada bastante nerviosa y avergonzada, diciéndole que ya terminó el concierto. Dejando esto de lado, podemos ver a Momo y un vato tomándose una foto, mientras Kana se está quejando de que por qué ella tiene que estar tomando la foto. Y todo esto es debido a que Momo es bastante popular, ya que está en tres bandas a la vez. En eso se da cuenta Kana que sus hermanitos han llegado para verla. Es aquí donde reconoce que Kyo ya llegó y le comenta que si acaso los vio tocar. Y este con una cara bastante entusiasmada le dice que sí, estuvo chingón. En eso se da cuenta de que las demás participantes de la banda comienzan a hablar a sus espaldas. Parece que finalmente conocen al autor de esa canción. En eso podemos ver que Yamada abraza a Agatha, mientras con lágrimas le dice que estuvo genial y que quisiera una grabación. En eso Momo aprovecha para comentarle a Yamada que si será posible que le muestre una grabación a sus jefes, ya que ella se dedica a eso del medio del espectáculo. Y después de todo, tener ese tipo de conexiones les va a ayudar para poder debutar con una banda profesional. Algo que no quiere Ishikawa, ya que si esto sucede seguramente se volverá sumamente popular su canción y no va a poder vivir con la vergüenza. Perdido de sus pensamientos, no logra escuchar que su hermana le platica que va a haber un after party y que qué tal si se dan una vuelta con ellos. Aunque Yamada, aún nerviosa, le dice que no puede no y verdad. Mientras se dirige a Ishikawa, el cual no puede decir ni una palabra. Pero Kana lo entiende, tiene que madrugar. Es aquí donde Momo le pregunta a Kana el por qué. Y esta le dice que a partir de mañana van a estar en un campamento en Kamakura, con cuatro chicas, él solito. Al escuchar esto, la Momo está bien contenta y también quiere participar. Hasta incluso quieren llevar al vato que se quería ligar a Yamada. Pero Kana le escucha su nombre, pide que por favor ni se aparezca. En eso Ishikawa comienza a pensar y les platican a las chicas que si acaso todas pertenecen a la universidad de Waseda. Algo que encabrona a Momo y le pregunta que si acaso lo está dudando. En eso Ishikawa le platica que todo este campamento va a ser uno de estudio. Así que sería buena idea que se dieran una vuelta para ver cómo estudian y ya saben. Algo que hace tan feliz a su hermana que está al borde de las lágrimas, diciendo que finalmente está siendo honesto con sus sentimientos. Mientras Momo dice que sí, que claro que van a ir y van a llevar un chingo de alcohol. En eso va apareciendo el amigo de Kana llamado Jin-kun, el cual es su Kohai en el trabajo. Y le agradece que haya venido al concierto. Este pide que se quiere tomar una foto, entonces Momo se acerca para tomársela. Aunque este dice que no, que quiere tomársela con Ishikawa-san, o sea la hermana de Ishikawa. El pobre intento de ligue no le funciona ya que todas sus amigas comienzan a reírse del pobrecito. Todo eso mientras Ishikawa se pone algo nervioso que estén ligando con su hermana. Ya más adelante podemos ver a los dos torturitos platicando sobre que quién sabe. Lo único que podemos escuchar es que Ishikawa le dice que él va a hacer lo que sea para aplastar a sus rivales. Esta es su forma de hacer las cosas. Mientras esta dice que suena como si fuera un villano. En eso se dan cuenta de que no son capaces de verse a los ojos. La mano de Yamada comienza a tomar la mano de Ishikawa. Mientras le platica sobre la canción y le pregunta que si acaso escribió todo. Mientras este dice que no, en realidad no fue todo. Pero Yamada aún con algo de vergüenza le dice que el inicio era su confesión. Algo que pone nervioso a Ishikawa. Este le pide disculpas. En verdad fue algo asqueroso. Pero su hermana vio lo que anotó y ella valió madres. Porque Yamada le comenta. ¿Cómo que anotaste? E Ishikawa no tuvo de otra. Tuvo que decirle que sí. Las palabras que le dijo todo eso lo anotó. Ganándose una cara de sorpresa de su waifu. Esta parece estar bastante contenta. Algo que le parece raro a Ishikawa. Normalmente la gente vería ese comportamiento como algo asqueroso. Aunque esta le dice que no. Quiere que siga anotando más. Siguen caminando y parece que la tensión aumenta. E Ishikawa le dice que si acaso está bien. Esta dice que está bien. Aunque para Ishikawa pareciera que tiene fiebre. Pero esta le dice que no, no tiene. Mañana inicia el campamento de verano. Y sería un infierno que Yamada no fuera. Pero esta le responde que él ya lo dijo ¿no? Puede disfrutar la vida incluso si no está con él. Este aún con vergüenza. Y tomados de la mano le dice que solamente dijo eso para hacerse el fuerte. La verdad es que sí es verdad que puede disfrutar la vida sin ella. Pero cuando está ella, él sabe que es feliz. Y obviamente se no chivea la llamada. Finalmente ha llegado al edificio de Yamada. Y este le dice que tal vez no pueda levantarse mañana debido a la emoción. Entonces Ishikawa simplemente se retira. Pero Yamada lo detiene. Y le dice que perdón por lo de hoy. Ya sabe, por haberle robado ese beso. Obviamente el chabaquito se nos pone todo tenso. Y le dice que no, no es nada. Pero Yamada, toda nerviosa y preciosa. Le dice que todo este tiempo pensó que lo mejor sería que ella no diera el primer avance. Algo que le pega al pobre de Ishikawa. El cual le dice que bueno, es verdad. Pero eso fue porque se durmió en sus laureles. Además de que ya habían acordado algo. La regla de no tocar a menos de que ella lo toque primero. Yamada ya no se acordaba de eso. Pero le dice que es verdad. Y Ishikawa le dice que qué bueno que fue ella. Ya que si él hubiera intentado algo, eso hubiera sido peligroso. Hasta incluso lo hubieran arrestado por agresor. Esta con una enorme sonrisa le dice que entonces ya no hay ningún problema. Y que será paciente hasta aquel entonces. Y Ishikawa bastante confundido le dice. Ok, nos vemos mañana. En eso ya se iba. Cuando Yamada corriendo lo toma y le pega otro besazo. Mientras le dice que no pudo ser paciente. Terminando con esto, el episodio. Y bueno, parece que los besos no se detienen. Yamada es insaciable. Aún así, este episodio se prestó a bastantes cosas que pueden suceder en el futuro. En un caso en el que Yamada ayude a su futura cuñada a prosperar en el mundo de la música. No me parece tan complicado. Además de que también me impactó esta nueva actitud que tomó Ishikawa. En relación a pedirle ayuda a su hermana. Se ve que está madurando a pasos agigantados. Hasta incluso de pedirle ayuda a las amigas de su propia hermana. Para poder prepararse para ese difícil examen. Por otro lado, también la relación de esta parejita está evolucionando bastante. La verdad me impactó esta actitud de llamada con respecto a que tomó su confesión. Y la convirtió en una canción. Algo que no me esperaba. La verdad es que esperaba que esta se molestara. O por lo menos le reclamara. Pero no parece que está contenta con que él escriba los momentos importantes de su vida. Por otro lado, también podemos ver una plática más honesta entre estos dos. Refiriéndonos a que Yamada sí le molestó la idea de que este Ishikawa pueda vivir su vida feliz sin ella. Algo que es verdad. Pero feliz feliz solamente es a su lado. Qué bonito pensamiento. Y bueno, el último beso que se dieron cuando ella había dicho que iba a ser paciente. Creo que Yamada ya se le está quemando las habas. Y por eso pasamos al capítulo número 129. Donde podemos ver a toda la bandita de Yamada e Ishikawa llegando a Kamakura. Donde Yamada le pregunta a Ishikawa si acaso durmió bien. Este bien tenso. Y obviamente el vato no durmió por la cara que tiene. Le dice que sí. Aunque este cabrón espera que estos cuatro días sean de pasión. Aunque después se dice a sí mismo que eso es imposible. A todo el caso es hora de ir a la casa de Niko-chan. La cual está 35 minutos a pie. Con tremendo calorón a 35 grados. Este bien cansado les platica a sus amigas que si acaso no hay autobuses. Pero Yamada le dice que le preguntó a Niko-chan y dijo que no había. Y Ishikawa les pregunta que si acaso eso será verdad. Porque no mejor le preguntan de nuevo. A todo el caso es su casa. ¿Por qué Shingeos no viene por ellos? Aunque Moeko dice que ella no tiene carro. Entonces Ishikawa les comenta que por qué no mejor toman un taxi. Es más, él lo pagará si lo intentan. Aunque Nia bien encabronada le dice que le va a partir su mouser si no se cae. Al escuchar estas palabras Ishikawa saca una sombrilla y se la pone. Mandando mucho a la goma, a sus amigas y hasta incluso a su propia novia. Las cuales están sumamente encabronadas. Finalmente han llegado a la casa y Niko-chan las recibe. Aunque parece que Moeko y Kobayashi no pudieron correr calor y se juntaron con Ishikawa. Nia bien su duda dice que si lo logró junto con Yamada. Aunque Moeko le comenta que si, ella aguantó pero en otro sentido. Refiriéndose a que aguantó que sus amigas estuvieran bien cerquita de su novia. Ya dentro de la casa de Niko-chan se dan cuenta de que esa casa casi ni la ocupa. Y solamente se la presta a sus amigos muy íntimos. Es aquí donde Yamada le comenta a Niko que si está bien que ella esté adentro. Después de todo está bien sudada. Y esta le dice que bueno, en ese caso que tal si pasa al baño e inmediatamente para refrescarse. Entonces Ishikawa lo entiende. Esta les mintió para que caminaran un chingo y Yamada se metiera en chinga bañarse. Aunque Ishikawa le dice que no, él va a ir primero. Algo que molesta de cierta forma a Niko-chan. Diciéndole que no, él no. Por otro lado Nia dice que él es un desconsiderado. Por otro lado podemos ver que Niko puso una cámara para mascotas. Entonces Moeko le comenta que si acaso tiene una. Y esta dice que no. Ganándose algo de descontento por parte de las chicas. E Ishikawa el cual pone su chaqueta para atrapar la mugre cámara. En eso la chica dice que tiene que irse a trabajar y que el autobús está a punto de llegar. Y aquí Ishikawa lo vuelve a entender. Si había un mugre autobús. Por otro lado podemos ver que Yamada se sube a la cama bien sudada. Algo que molesta a Nia. En eso se dan cuenta de que solamente hay una cama. Entonces Ishikawa dice que no hay problema. Él se quedará a dormir en el sillo. En eso Kobayashi dice que ella no puede dormir con otras personas en la misma cama. Entonces el pobrecito de Ishikawa se va a quedar sin su sillón para dormir. En eso la Moeko se le ocurre que sería buena idea que el chavo se quede a dormir afuera weyes. Afuera. En una mugre hamaca que dejaron por ahí. Es aquí donde se deshacen del pobre de Ishikawa para que las chicas se queden adentro. Este ya en la hamaca se pregunta que si acaso va a poder dormir bien en el aire libre. Por otro lado podemos ver que Yamada está ansiosa de ir a la playa. Pero Moeko les dice que no. Tienen que ir a comprar algunas cosas. Además ella ya está cansada. Algo que hacen cabronar a Yamada. Aún así Nia le dice que tiene razón. Además de que no se le olvide que Yamada dijo que quería mantener sus notas. Y por eso vino al campamento de estudio. Al verse abrumada por sus amigas. Esta no tiene de otra más que ir con Ishikawa. Quitarse un poquito de ropa y mostrarle la ricura. Diciéndole que trajo su traje de baño debajo de su ropa. Obviamente Ishikawa se nos pone todo nervioso y voltea hacia otro lado. Yamada le dice que es algo vergonzoso pero que está muy emocionada. Pero Ishikawa le dice que está bien. Después de todo es ella. Al ver que las cosas ya se pusieron un poquito tensas. Yamada se acerca con sus amigas para mostrarles su traje de baño. Aunque Moeko la regaña. Diciéndole que desnudarse de esa manera es un poquito pues perturbadora. En eso Yamada dice que se va a quitar el traje de baño y la ropa también. Pero Nia también le muestra que lleva su traje de baño. Entonces pues no queda de otra. Se van a la playa a disfrutar. Y sí, dejaron al pobre Ishikawa ahí solito. En eso este las ve irse y dice que de todas formas siguen actuando como nips. Aún así este sabe que Niko seguramente dejó algunas cámaras por ahí escondidas. Entonces se pone a buscarla por toda la habitación de las chicas. En eso se da cuenta de que hay un rectangulito tirado por. Y así es amigos míos se trata de un globito. Dejándonos algunas preguntas. ¿De quién es? ¿Para qué es? ¿Acaso está a punto de comenzar cuatro días cargados de pasión? Y con esto terminamos el episodio. Y muy recapitulazo brother. Bien perturbador. Porque desde hace dos semanas. Norio sensei nos puso. Que se venían cuatro días de diversión. Refiriéndose al delicioso. Y aún ahí sigue la pregunta. ¿Acaso será que Ishikawa y Yamada ya la van a poner? Personalmente creo que es mentira. Y todo eso es gracias a algunos comentarios que me he topado en el grupo de Facebook. Llamado Boku Yabalati. Que si gustan vayan a unirse porque está chido. Donde comentan que Nikoshan mencionó que se las presta a alguno de sus amigos. Obviamente quizás uno de ellos. El último que la ocupó. Dejó ya sabes un globito por ahí tirado. Desconsolado. Y seguramente estos cuatro días van a ser muy sugerentes a eso. Pero no creo que haya algo. Como ya lo había comentado. Ahora Norio sensei se gastó el cartucho del beso. Y solamente le queda el del delicioso. Y lo va a sobreexplotar al máximo. Yo creo que al final de estos cuatro días. Ishikawa le va a comentar a Yamada. Que si acaso esta cosa no era suya. Esta le va a decir que no. Se va a aclarar el comentario. Con que la gente que ocupó la casa. Antes que ellos. Seguramente lo dejó. Pero Ishikawa ya lo tiene. O sea que en cualquier momento. Nada más que se descuide la Yamada. O que se descuide Ishikawa. Seguramente le van a dar duro contra el Mur. O ustedes que creen. Déjenmelo en los comentarios. Yo me voy. No sin antes invitarte a que te suscribas. Te des like. Y nos vemos en la próxima.